Si ustedes supieran todas las llamadas que yo recibo para pedirme puestos en las eléctricas, no es porque soy guapo o porque la gente quiere dedicarse. Hay intereses, lamento decirlo aquí en la mesa. Saqué los a patadas y de los nombres, porque eso de ahí es motivo de destitución.